Bien, pues muy buenas a todos. Este es el primer audiolibro del año en el que salgo leyéndolo, simplemente una especie de lectura en directo. Y bueno, antes de empezar les deseo un feliz año nuevo. Y bueno, me gustaría que me dijesen si les gusta este tipo de vídeos. Es decir, vamos a continuar y vamos a acabar la lectura de los continentes del insomnio recogida por Gabriel Lichano. Creo que es del año 90, que se hicieron en... Esta entrevista se hizo en tres días distintos, creo, de junio del 90. No recuerdo exactamente cuándo. Y bueno, me dejaron los comentarios en un anuncio de la comunidad de hace bastante tiempo, creo que fue en noviembre, a mediados de noviembre, donde yo puse... Bueno, les pregunté que qué biografía o qué biografías les interesaría que trajese al canal o que... Bueno, sí, que trajese al canal. Alguno respondió que Spinoza, Leibniz, María Zambrano incluso, si mal no recuerdo. Y bueno, como les digo, desde hace bastante tiempo, desde hace más de dos meses y medio, creo, tiene la foto de una biografía de Ortega, de Ortega y Gasset. Y bueno, resulta que hoy me habían dejado un comentario y me habían puesto que Mircea Aliade. Y efectivamente tengo los diarios de Mircea Aliade, prestado de la biblioteca, al igual que este libro. Y bueno, también tengo el de Mijael Sebastián y el de Eugenio Nesco. Y bueno, tengo más diarios. Tengo los cuadernos de Cioran, que al final son sus anotaciones, desde 1957 hasta 1972. Es prácticamente un diario. Y aunque lleve otro título. Y bueno, simplemente era para que me dijesen si realmente les gustaría que trajese más lecturas en directo. Simplemente tampoco busco hacer grandes comentarios. Simplemente leerlo. Porque básicamente, pues, eso es lo que se basa este canal en la lectura. Y bueno, también estoy preparando los vídeos de Historia de la Filosofía. El próximo será pensado que podría tener interés la política de Aristóteles. Es un texto, es un texto, bueno, de... Perdón. Qué cutrez aquí. Con todo, con el agua. Con la taza de café rodeado de libros. Parece que tengo diógenes, pero con libros. De segunda mano. Con este libro de aquí, que es, bueno, la Historia de la Filosofía de Copleston, el primer tomo. Y también, bueno, lo tengo aquí en pasta dura. El libro de Hugh Thomas sobre el Imperio Español. Que, como prometí, y me apetece hacerlo realmente. Vamos, vídeos sobre la Historia de España. Mejor preparados. Bueno, editado, con imágenes, vídeo, lo que encuentre. Sobre la Historia de España. También tengo, bueno, pues aquí la biografía de Carlos I, de España y V de Alemania. Bueno, este es el libro de ¿Qué es Filosofía? Que quiero... Me gustaría hacer unos audiolibros de las lecciones, porque al final son lecciones y están un poco olvidadas las lecciones de ¿Qué es Filosofía? No sé de qué año será. De Ortega y Gasset. Esto es el... Bueno, la biografía que tengo en segunda mano de Carlos V, escrita por Joseph Pérez. Si no me equivoco, Joseph Pérez es un historiador que tiene un libro sobre los crímenes en la retaguardia. No me acuerdo como se llama. Los crímenes... Terror rojo. Terror rojo. ¿Qué se llama? Sobre los crímenes de la retaguardia en la Segunda República. Bueno, es por lo que me suena. Bueno, pues esta sería la idea también traer, si no resúmenes directamente, pues audiolibro, pero a manera de documental. Y bueno, me gustaría también hacer de este manual de la Historia de España, creo que es del 2004. Un momento que lo reviso. 2004. De Ricardo de la Cierva. Es una historia total. No. 1997. Y luego editado en... Por esta editorial, imagino, en 2001. En el año 2001. Me gustaría hacer el libro entero. Me gustaría bastante. Pero bueno, estos son... no son más que... No son más que ideas. Un momento que se me va a ir todo. Y bueno, de aquí, como dije... A ver, un momento. Que no tengo la mejor cámara. Sí que tengo buen micrófono, pero la mejor cámara no tengo. En unos meses espero tenerla. Reunir el dinero suficiente y comprarme una calidad-precio mejor. Según también cómo vayan estos vídeos al final. Pero los últimos pasos históricos del reino nazarí de Granada y la reconquista, al final de la reconquista, la expulsión de los moriscos y... Uy, de los moriscos, perdón, de los moros y... Y de los judíos también. Y bueno, por supuesto, el descubrimiento del nuevo continente americano. Y bueno, está. Pues eso. Lo pone aquí. El subtítulo de Colón a Magallanes. No se ve bien porque, como digo, no tengo la mejor cámara. Pero bueno, la idea es traer aparte de resúmenes de la biografía de Esteban Mira Caballos y también quizás mezcándolo con los libros de la leyenda negra de Iván Vélez. Tengo algún artículo también de una revista que compré hace tres o cuatro años. Que ese lo traeré integral. Es un artículo muy corto de una revista de kiosco. No sé si es muy historia o alguna de esas. National Geographic. No lo sé. Y bueno, esa es la idea. Empezar... Antes de empezar con eso, traer el texto, que son unas treinta y pico páginas. Bueno, editado en audiolibro y... Bueno, con las imágenes y según... Según se vaya desarrollando el proceso de... De... De edición. Pues imagino que será un vídeo largo. Pero espero traerlo la semana que viene. Porque bueno, lo prometido es deuda y... Y hay que... Hay que hacer... Hay que hacer estos... Hay que llevar a cabo estos proyectos que podrán tener mayor o menor éxito. Sinceramente, lo importante creo yo es... Traer estos textos. Traerlos de la mejor manera posible. Según mis capacidades y conocimientos de edición. Y... Y punto. Y ya está. Y traerlos porque... Creo que tienen... Que tienen un valor. Lo mismo, bueno, con... Otras ideas ya que he entrado... En... Estas cuestiones. Es... Traer... Pues muchísimas otras cosas. Muchísimas otras... Vamos, estoy mirando los... Los libros que tengo por aquí. Como digo, estoy rodeado de libros. Entonces... Hay que ir haciendo poco a poco lo... Hay que llevar a cabo los proyectos porque si no se acumulan a uno. Y... Y al final no hace... No haces nada. Entonces... Pues esa... Esa era la idea. Traer... Vídeos de historia de... De... La edad contemporánea... De Erich Hausbaum. Que... Son mil páginas. O sea... Se trataría de... Traer... Pues vídeos... No sé... De la revolución francesa. Quizás de la revolución industrial. De... Bueno, pues... La primera guerra mundial. Lo mismo con Doménico los zurdos. Sobre... La leyenda... Al igual que existe una leyenda negra... Antiespañola. Que es la leyenda negra... La leyenda negra por antonomasia. También existe... Según... Creo yo... Pero basándome en... En bibliografía. También existe una leyenda negra antisoviética. Que se entiende por qué... Por qué se dio. Sobre todo la... Durante la guerra fría. Eh... Y también... Creo que tiene... Podría tener interés... Traer... Vídeos desmontando... Pues... Los tópicos de... Que me dejan... En muchos shorts. Por ejemplo... Que yo también busco esa... Busco esa polémica. Porque al final... Tanto los vídeos de la leyenda negra... Eh... Antiespañola. Como... Los personajes relacionados... Con el marxismo. O el socialismo. Como pueden ser Marx... Engels... Lenin... Eh... Stalin. Sobre todo. Que es el que... Se lleva la... La palma. Evidentemente. Eh... Siempre son... Vídeos polémicos. Y yo busco esa polémica también. Para crecer. Es evidente. Y me parece que es lo que hay que hacer. Pero bueno. A lo que iba. Siempre me dejan los comentarios de... Que Marx nunca trabajó. Bueno... Eh... Marx sí trabajó. De hecho, Marx... No es que trabajase poco. Es que no paraba de trabajar. Sobre todo en periódicos. Porque él... De hecho fundó... Unas cuantas... Unas cuantas... Revistas por su propia... Por su propia cuenta. Periódicos, perdón. Eh... Aparte... De la persecución. De la persecución política. Que... Que tuvo. Huyendo de Prusia. De Prusia huyó a... A... A Francia. Francia tuvo que escapar de nuevo. A Bélgica. Y finalmente acabó su vida... En Inglaterra. Donde... Si... Donde tuvo... También muchos problemas. Para poder acceder al trabajo. No es que dejase de morir. Eh... Morir de hambre a sus hijos porque le diese la gana. O no le diese la gana trabajar. Sino como pueden ver. Tuvo una vida muy, muy complicada. Pero bueno. Como... Eh... Como siempre nos movemos en... Falacias. Y en la... Ignorancia. Pues es un poco complicado. Y yo entiendo. O al igual que cuando subo... Cualquier vídeo corto. Sobre el Imperio Español. Pues que... Que se ataque... A España como... Pues eso. O hay gente que realmente se cree que es inca o azteca. Cuando su apellido es Pérez. O... O Sánchez. O lo que fuese. Pero bueno. Ya me he ido. Bueno. Esto es una introducción. De planes que no sé si se llevarán a cabo alguna vez. Pero bueno. Lo dejaré en la línea de tiempo. Esto es una introducción. Y... Y bueno. Pondré en la línea de tiempo. Y pondré que es... Como digo, la introducción. Y a partir de tal minuto que no sé cuánto llevo hablando. Aquí no me lo pone. Sí. 12 minutos. Madre mía. No me he dado ni cuenta. Bueno. Pues a partir del minuto... 13 casi. 12.58. 13. Pondré que esto es la lectura de los continentes del insomnio. Bueno. De la segunda parte. Bien. A ver si la acabo hoy. Porque mañana tengo que devolverla a la biblioteca. Y no me queda más tiempo. Esperemos que sí. Bueno. Esta es la parte de la entrevista, como digo. La anterior era como una biografía. Bueno, la tienen en el canal. Si la quieren buscar. En la vejez, uno va de deshonra en deshonra. Y lo más inaudito es que llega a producirle un cierto placer. Carta a Gabriel Lichano. 12 de febrero de 1983. Y bueno, como digo, esto es una entrevista que le hace Lichano. Entonces va a haber ronda de preguntas y de respuestas por parte de Cioran. El problema del destino siempre la ha fascinado. Los grandes destinos individuales de triunfadores o de fracasados. Sobre los cuales ha escrito usted algunos ejercicios de admiración. Pero también el destino de los pueblos con su gloria y su decadencia. Sin embargo, siempre se ha centrado en el destino de los demás. Pronto cumplirá 80 años. ¿Qué visión tiene de su propio destino? Yo diría que he tenido el destino que he querido. Durante toda mi vida he estado obsesionado por la libertad, por la independencia. Y las he logrado. Pero actualmente, considero que mi destino ha terminado. Hace un año o quizá más, tomé la decisión de no volver a escribir. No es la primera vez en los diez o veinte últimos años. No es la primera vez en los diez o veinte últimos años en que usted adopta esta decisión, creo. Esta vez va en serio. De cada uno de sus libros ha dicho que sería el último. Y cada vez le han seguido otros. Sí, pero esta vez es definitivo. La decisión de no volver a escribir responde esta vez a razones casi fisiológicas, por así decirlo. He sentido que algo había cambiado. ¿En qué sentido? Algo se ha roto. Se ha hecho añicos en mi interior. Y además, los escritos en general, sobre todo en Francia, escriben hasta la muerte. Eso no tiene sentido. ¿Para qué multiplicar los libros? A mi entender, todos los escritores han escrito demasiado. ¿También en su caso? Sí, pero los grandes escritores también han escrito demasiado. Shakespeare exageró. En lo que a mí respecta, simplemente, ya estoy harto de calumniar el universo. Ya no me interesa. Sin embargo, ha escrito usted más de 15 volúmenes sobre el tema de la inutilidad y la muerte. Es una cuestión de obsesión. Perdón. Es una cuestión de obsesión. Mi obra, esta palabra me produce en eusas, nació por razones médicas, terapéuticas. Si no he hecho más que escribir el mismo libro sobre las mismas obsesiones, es porque me di cuenta de que eso me liberaba, en cierta forma. Realmente he escrito por necesidad. La literatura, la filosofía, qué sé yo, cuántas cosas más, no han sido para mí más que un pretexto. El acto de escribir como terapéutica, eso era lo esencial. ¿Se considera usted curado en la actualidad? ¿Se considera usted curado en la actualidad? No, no estoy curado. No estoy curado, simplemente estoy cansado. Pero ¿cómo puede ayudar una obra que aboga por la inutilidad y la sinrazón? Ayuda porque formula lo que otros sienten sin tener los medios para expresarlo. Ayuda al lector a tomar súbitamente conciencia de lo que siente. Ayuda, en resumen, a encontrarse consigo mismo. Pero fijar la desesperación no es una forma de hacerla funcionar de forma más coherente. Todo lo que se formula se hace más tolerable. La expresión, ese es el remedio. En definitiva, ¿qué sentido tiene confesarse con un sacerdote? Es algo que nos libera. Todo lo que es expresado pierde intensidad. Eso es la terapéutica, el sentido de la terapéutica a través de la escritura. Si no hubiera escrito, los estados depresivos que he vivido me habrían llevado sin duda alguna a la locura o me habrían convertido en un fracasado completo. El hecho de haberlos expresado ha demostrado ser de una enorme eficacia. Debo confesarlo. Seguro que me habría echado a perder si no hubiera escrito. Así fue como escribí unos cinco libros en rumano y ocho o nueve en francés. ¿Y ahora qué? Ahora, todo ha terminado. Ya está bien así. He dejado de escribir porque siento dentro de mí como una disminución, una bajada de intensidad. Lo importante es la intensidad de una emoción, de un sentimiento. Pero es precisamente eso lo que ha desaparecido. He empezado a observar en mí una especie de cansancio, de repugnancia por la expresión. Ya no creo en las palabras. Y además, el espectáculo de la literatura en París. Todo el mundo escribe desde la mañana hasta la noche sin interrupción. Yo he negado. He negado durante toda mi vida. Pero hoy en día ya no siento la necesidad de esta negatividad militante. Se trata realmente de un fenómeno de desgaste. ¿Este cansancio lo ha reconciliado con el mundo? No, simplemente me ha reducido. Durante toda mi vida he alimentado la extraordinaria pretensión de ser el hombre más lúcido que he conocido. Una indiscutible forma de megalomanía. Pero a decir verdad, siempre he tenido la sensación de que toda la gente vivía en una ilusión, excepto yo. Estaba profundamente convencido de que no tenían nada. No se trata de una forma de desprecio, sino simplemente de la constatación de un hecho. Todo el mundo se equivoca. La gente es ingenua. Yo me arrogaba la suerte o la desgracia, como usted prefiera, de no equivocarme. Y por ese motivo, de no participar en el fondo en nada, de interpretar una comedia destinada a los demás sin tomar realmente parte de ella. Un momento. Con la perspectiva del tiempo, ¿piensa usted que tenía razón? Absolutamente. Le han sido concedidos a lo largo de su vida toda una serie de premios literarios. Rivarol, Saint-Boeuf, Combat, Nimier. Con excepción del primero, los ha rechazado usted todos. ¿Por qué? El espectáculo de premios en París siempre me ha disgustado profundamente. El hecho de que todos los escritores hagan lo imposible por conseguir uno. Se ha convertido en una verdadera industria. Pronto comprendí que no hay elección. O se aceptan todos, o se rechazan todos. Al principio acepté uno. El premio Rivarol, por Breviario de Podredumbre. Ese me resulta imposible rechazarlo. El gesto... Perdón. Ese me resultaba imposible rechazarlo. El gesto habría sido interpretado como una insolencia. Pero a pesar de todo, ¿no son esos rechazos sucesivos una forma de publicidad inversa? Es algo que da que hablar, que despierta la curiosidad. No, yo tomé desde un principio la determinación de rechazar todos los premios. Es por esa misma razón por la que ha concedido usted tan pocas entrevistas y se ha negado sistemáticamente a aparecer en la televisión francesa. Es usted considerado como uno de los autores más retráctiles del mundo literario parisino. Cuando uno vive en París y asiste al espectáculo de la vida literaria, se ve obligado a tomar una decisión. O bien actúa como los demás, o bien no. ¿No se siente usted obligado a asumir el aspecto exterior de su obra? Toda obra se debe a un público. Todo público significa publicidad. Sí, pero hay otros que solo tienen que ocuparse de eso. El editor, no yo. No me gusta mezclarme en esas cosas. No querrán que salga a la calle a vender mi mercancía. Y además, soy un poco fatalista. Cada escritor tiene su destino. Rechazar los premios es también una manera de protestar contra las costumbres literarias francesas. En Francia se sabe que usted nació en un pueblo de Transilvania, Reginari. Pero la mayor parte de la gente ignora hasta qué punto le ha marcado ese lugar. En varias ocasiones ha comparado usted su salida de Reginari con la expulsión del paraíso. Mi infancia fue realmente paradisíaca. Hay algunos lugares que se repiten de forma recurrente en su correspondencia con su hermano o con los amigos que se quedaron en Romanía. El cementerio, el huerto que hay junto a él, la iglesia donde oficiaba a su padre, Cuastabuachi. La colina que dominaba el pueblo, espacio casi legendario del Juego Eterno. Se dominaba el pueblo, espacio casi legendario del Juego Eterno. Se puede leer en una carta dirigida a Constantín Noica su famosa frase ¿Para qué me marché de Cuastabuachi? El paisaje es algo esencial. Cuando se ha vivido en la montaña, el resto nos parece una mediocridad sin nombre. Allí reina una poesía primitiva. Debo reconocer que Cuastabuachi tuvo para mí un papel esencial. Me iba allí y dominaba todo el pueblo. ¿Los otros lugares de su infancia gozan también de un significado aparte? Sí, especialmente el cementerio. El enterrador era amigo mío. Era un hombre muy simpático y sabía que lo que más me gustaba era que me diera calaveras. Cuando enterraba a alguien, yo iba corriendo a ver si podía darme alguna. ¿Por qué esta atracción por las calaveras? Lo que me gustaba era jugar al fútbol con ellas. Tenía debilidad por las calaveras. También me gustaba mucho ver al enterrador desenterrarlas. Bueno, aquí un poco de humor negro y absurdo, que es bastante típico de Ciudadan. ¿Era un placer morboso o un juego inocente? Creo que las dos cosas. En todo caso, me gustaba jugar al fútbol. Recuerdo cuando seguía con los ojos la calavera que giraba en el aire y corría para cogerla. Era más bien un deporte ingenuo. Yo sabía que no estaba permitido jugar al fútbol con las calaveras. Era totalmente consciente de que se trataba de algo anormal. De hecho, no hablaba de ello con nadie. Sin embargo, no se trataba de un sentimiento morboso. Más bien tenía que ver con una especie de familiaridad con el universo de la muerte. La proximidad del cementerio, los entierros. Pero precisamente esta familiaridad hubiera debido distanciarle del problema de la muerte. Hacer que se enfrentara a ella con más serenidad. En cambio, la muerte se convirtió para usted en una obsesión. No pienso que se pueda decir que mi obsesión por la muerte tenga su origen en esta experiencia, cuando tenía 7 u 8 años. Es posible que interviniera más tarde de forma inconsciente. De hecho, la muerte empezó a obsesionarme a partir de los 16 o 17 años. Y esta obnubilación llegó al paroxismo mientras escribía en las cimas de la desesperación. Por tanto, se trata de un fenómeno tardío. Pero no hay que excluir que marcara el hecho de haber frecuentado el cementerio. Los entierros a los que más o menos asistía, los llantos, las lamentaciones no podían dejarme indiferente. Sin embargo, me resulta difícil precisar con exactitud cuándo las sensaciones se convirtieron en problemas. Le propongo abandonar el paraíso para recordar sus primeros pasos en la vida, después de haber sido expulsado de allí sus primeras lecturas. El día más triste de mi vida fue el día en que mi padre me llevó en una carreta a Sibiu. Nunca olvidaré ese día. Tenía la impresión de que toda mi vida se venía abajo, de que me conducían a la muerte. Nunca lo olvidaré. En picor, joder. Usted empieza sus primeras lecturas filosóficas a la edad de 14 o 15 años. He tenido ocasión de consultar sus cuadernos de notas de aquella época. Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche. Y más tarde, Kierkegaard. Recuerdo que en la época en que yo devoraba Kierkegaard había un jardinero. La gente decía que era un poco simple. Un buen día se dirige a mí. Eh, señorito, ¿por qué se pasa usted el día leyendo? Bueno, porque hay que... No es en los libros donde va a encontrar la verdad. No es en los libros donde hay que buscarla. Me quedé mirándolo y me dije, he aquí un tipo que piensa. Me ha comprendido. Bueno, aquí Cioran miente. Miente porque simplemente este humor negro, macabro, irónico, simplemente porque parecía distanciarse de los demás. No se lo cree ni él lo que está diciendo. Sinceramente. Hay otra frase en la que... En los cuadernos, precisamente. En la que hace referencia a la obra perdida. No me acuerdo si de Heráclito o de Parménides. Bueno, cuando lo leamos en los cuadernos. Diciendo que se alegra mucho de que se perdiese o se quemase la mayor parte de las obras de Heráclito o Parménides. No recuerdo cuál. Pero un filósofo antiguo. Efectivamente no se lo cree ni él. Es un hombre que leyó muchísimo. Es un hombre que le encanta, como dice aquí, Shakespeare, Dostoyevsky. Es mentira. Es mentira. Simplemente está utilizando aquí un humor irónico, a mi juicio. No me acuerdo por dónde. Me quedé mirándolo y me dije, he aquí un tipo que piensa, que ha comprendido. Comprendió usted esto muy pronto y, sin embargo, se convirtió en uno de los mayores lectores empedernidos del siglo. He leído muchísimo, es cierto. Durante toda mi vida he leído como una forma de exerción. Entrar en la filosofía, en la visión de otra persona, era una especie de huida. Una forma de escapar de mí mismo. ¿Por qué no buscó usted otras variedades del olvido? El alcohol, por ejemplo. ¿Cómo que no? Si me emborrachaba muy a menudo. ¿Se emborrachaba usted? ¿Cuándo? En aquella época, en mi juventud, muy a menudo, incluso estaba convencido de que iba a convertirme en un borracho de tanto como me gustaba el estado de inconsciencia y el orgullo de mente de los borrachos. En Resinar, a donde regresaba durante las vacaciones, sentía gran admiración por los clásicos borrachos, los que se emborrachaban todos los días. Había uno en concreto, siempre acompañado por un violinista, que se pasaba todo el santo día silbando y cantando. He aquí el único tipo interesante del pueblo, pensaba yo, el único que sabe arreglárselas, que ha comprendido algo en la vida. Mientras la gente del pueblo se dedicaba a su trabajo, él solo se divertía. Cuando elogia usted a este tipo de gente, su ruina y su decadencia, a menudo se le ha reprochado que lo hace para escandalizar a la gente bien. En una palabra, que cae en un cierto terribilismo adolescente. Esa es, por así decirlo, la explicación más fácil. A decir verdad, la verdadera explicación, la que tiene una base en el fondo de mi ser, está relacionada, por extraño que pueda parecer, con el malestar que siempre me ha producido el hecho de tener unos padres normales. Unos padres muy convencionales. Me ha quedado grabado en la memoria el siguiente recuerdo, que se remonta a mi periodo de insomnios. Me encontraba solo en casa, con mi madre, e invadido por una crisis repentina, me tiré sobre la cama gritando, no puedo más, no puedo más. Y mi madre, la mujer del sacerdote, me respondió, si lo hubiera sabido, habría abortado. Eso me produjo bruscamente un inmenso placer, de modo que yo no era más que un simple accidente. En esas circunstancias, ¿qué más podía esperar? ¿Pero qué era exactamente lo que me atormentaba? ¿Pero qué era exactamente lo que le atormentaba? Una tensión nerviosa extrema provocada por el insomnio. Yo era una persona casi normal antes de aquello. El hecho de perder el sueño fue para mí una revelación, entonces me di cuenta de que el sueño es algo extraordinario, que la vida es solamente soportable gracias a él. Cada mañana uno empieza una nueva aventura o continúa con la misma, pero después de una interrupción. El insomnio, en cambio, suprime la inconsciencia, te obliga a aguantar durante las 24 horas la lucidez, algo que está por encima de nuestras fuerzas. El insomnio es una forma de heroísmo, porque transforma cada nuevo día en una lucha perdida de antemano. La vida solo es posible gracias al olvido. Hay que olvidar todas las noches para mantener la ilusión de que nuestra vida se renueva todas las mañanas. El insomnio te obliga a vivir la experiencia de la conciencia ininterrumpida. Entras en conflicto con todo el mundo, con la humanidad durmiente. Dejas de tener la sensación de ser un hombre como los demás, puesto que los demás viven en la inconsciencia. Entonces empiezas a desarrollar un orgullo de mente. Te dices, mi destino es diferente. Yo conozco la experiencia de la vigilia ininterrumpida. Solo el orgullo, el orgullo de la catástrofe, vuelve a darte valor entonces. Empiezas a cultivar el sentimiento extraordinariamente halagador de no formar ya parte de la humanidad corriente. Te sientes halagado y castigado al mismo tiempo. El orgullo que me ha acompañado durante toda mi vida, el orgullo de la lucidez. Se remonta quizás a aquella época. Lo que quiero decir con esto es que no porque un hombre sea inteligente, extraordinario e incluso genial, tiene que ser forzosamente lúcido. Ahora bien, yo me había arrogado la lucidez. Me había atribuido su monopolio. Actualmente ya no veo las cosas de la misma manera. Creo que en definitiva la lucidez es característica de todos los hombres desgraciados. Pero en aquella época, mis insomnios suscitaban en mí la convicción de una lucidez totalmente aparte. De lo que no cabe ninguna duda es de que aquel periodo de insomnio me marcó para el resto de mis días. Fue una experiencia terrorífica. Tenía 20 años y me pasaba las noches enteras vagando por las calles de Sibiu. Bueno, pues por eso mismo se valora a Cioran por reflexiones como esta. La lectura de estos fragmentos están llenos de vitalidad. Realmente te descubre unos mundos, pues eso, como dice el, llenos de lucidez. Es decir, la necesidad, la explicación del insomnio, la necesidad constante del hombre, del olvido, en ese periodo inactivo en el que uno está, en el que uno no está, por así decirlo, en el que uno está dormido, la necesidad, no solamente fisiológica, sino la necesidad de olvidar, de olvidar, para poder soportar la vida. Sin eso el hombre no podría, no podría continuar, no podría, vamos, en definitiva quiere decir que la vida, es insoportable, que la vida sin sueño no tendría ningún sentido. No es solamente una cuestión física o quiere decir que va más allá de la cuestión física, que tiene un sentido más allá de lo físico, metafísico, por así decirlo. Debo entender con ello que su filosofía se quedó estancada en la fase de la adolescencia y que su punto de vista sería, por tanto, el de una edad bien determinada. No, mi visión de las cosas puede usted encontrarla en el budismo, que es la religión más profunda a mi entender. Ciertamente, soy demasiado incoherente para encomendarme a cualquier clase de religión. Pero mi forma de ver el mundo, aunque formulada de otra manera, está muy cerca de la del budismo. Fue durante esos dos o tres terribles años de insomnio cuando fui contaminado por la negación y se cristalizó en mí ese orgullo del que le he hablado. Mi pretensión de lucidez, la certidumbre de la inconsistencia de las cosas, la conciencia de la ilusión en la que viven mis semejantes, todo ello procede de aquella experiencia del insomnio prolongada, vivida como algo fundamental. Fue el problema de la conciencia lo que más me intrigó cuando me introduje, por así decirlo, en la filosofía. La idea de la conciencia como fatalidad se convirtió para mí en una obsesión. Mi interés por la filosofía empezó y terminó con este interrogante. En el fondo, el hombre es un ser que vela, y el insomnio viene a confirmar este instinto filosófico. ¿El castigo del estado de vigilia? Sí, en la medida en que aquel que no ha conocido el drama de la conciencia me parece infinitamente ingenuo. En cierto sentido, el exceso de conciencia, la vida no olvidadiza, están relacionados con mi vertiente morbosa. Cuando padecía insomnio, yo despreciaba absolutamente a todo el mundo. Veía a mis semejantes como animales. ¿Porque se permitían el lujo de escapar a intervalos regulares del estado consciente? Sí, precisamente por eso, en aquella disposición del ánimo intervenía tanto la envidia como el desprecio. La vigilia, la conciencia ininterrumpida, es el hombre llevado hasta el límite. Sí, pero la conciencia también es considerada por usted como una maldición. El drama de la conciencia constituye el tema recurrente de sus libros. Usted ha repetido a menudo la idea de que el animal es más feliz que el hombre, la planta más que el animal y el estado mineral alcanza la felicidad suprema. No me refería a la conciencia en general, sino al exceso de conciencia. Sólo el exceso genera este sentimiento contradictorio de orgullo y de derrota. Sólo el exceso nos hace vivir la experiencia simultánea de la conciencia como maldición y como elevación. Pero solamente el insomnio nos muestra la conciencia como exceso. Normalmente se tiene con la conciencia una relación discontinua de tal forma que no es percibida como una carga. Para el hombre corriente, la vida es un eterno volver a empezar. Pero si uno pasa toda la noche en vela, entonces ya nada vuelve a empezar. Me gustaría que me permitiera que hablásemos sobre usted con un toque de crueldad. Imaginemos un lector que hiciera de abogado del diablo. Si usted no hubiera destacado por la manera de expresarlo, le diría a ese lector el fondo de su pensamiento. El fondo de su pensamiento se reduciría al fin y al cabo a unas cuantas trivialidades. Que el hombre es malo, que la muerte es un escándalo, que la vida carece de sentido, cosa que no ocurre con el suicidio, etc. Son trivialidades en el plano teórico, pero no en el plano existencial. La experiencia, el sufrimiento real de la muerte como escándalo no son triviales en absoluto. También el budismo se reduce a una trivialidad, a la percepción del escaso valor de la vida. Efectivamente, se le podría reprochar el tratar temas tan viejos como el mundo y finalmente no haber hecho más que repetir con un talento excepcional lo que ya se había dicho una y otra vez desde la Eclesiastes. ¿Dónde reside, según usted, la novedad de su discurso? En todos mis libros trato de la intensidad. No pretendo ninguna originalidad sobre la concepción de la existencia. Hay algo más trivial que la muerte, pero al mismo tiempo es un fenómeno fundamental y no es una casualidad que ocupe el lugar central de todas las grandes religiones. Para construir una filosofía original habría que partir de la ciencia, es decir, del único campo en que la innovación es posible. Una filosofía de este tipo se distinguiría, sin duda, por su originalidad, pero no tendría ningún interés. Tomemos, por ejemplo, a Heidegger. Traducido al lenguaje corriente, todo lo que escribió sobre la muerte y sobre todo lo demás no tendría la más mínima originalidad. Su mérito radica en que supo formularlo de una forma diferente. En última instancia, lo verdaderamente novedoso e importante es el timbre, el tono, el acento, todo lo que surge de la intensidad de una experiencia. De las cartas que recibo, sobre todo de los más jóvenes, se reduce que muchas veces es a partir de mi manera de expresar algo cuando toman conciencia de tal o tal otra experiencia a la que a pesar de todo puede acceder hasta el mayor de los estúpidos. Cuando se simplifica un pensamiento más allá de su expresión original se convierte en algo trivial, ya no dice nada. El traslado de Resinares y Viu fue un trauma para usted. ¿Qué hay de su contacto con Bucarest? ¿Cómo era la Bucarest de su época de estudiante de los años 30? ¿Qué representó para usted y la biblioteca de las fundaciones reales, el Café Corso? Cuénteme cómo pasaba un día cualquiera en aquella época. Cuando me enteré en diciembre de 1989 de que la biblioteca de las fundaciones reales había sido destruida, fue un gran golpe para mí. Durante cuatro o cinco años estuve viviendo en Bucarest, en una residencia que no tenía calefacción, así que me pasaba todo el tiempo en la biblioteca. No me movía de allí. Para mí Bucarest se limitaba más o menos a eso. Allí leí muchísimo, sobre todo, libros de filosofía alemanes. A veces venía conmigo Constantin Noica. No muy a menudo, la verdad. Él era rico y no tenía la necesidad de ir a la biblioteca. Evidentemente también iba al Corso. Conocí a un montón de gente en aquella época, muchos de ellos hombres destacables, sobre todo fracasados, tipos que se pasaban el día en el café arreglando el mundo. Confieso que era la gente más interesante de toda la que conocí en Bucarest. Eran tipos que no hacían nada especial en la vida, pero que poseían una inteligencia totalmente excepcional. Fue allí, naturalmente, donde conocí a Petretzsutza. ¿Era ya en aquella época un pensador místico? ¿Cómo le gusta definirse hoy en día? De él se me ha quedado grabada en la memoria la siguiente escena. Un día compra el Pravda. No estábamos lejos del Palacio Real. Lo coge, hace la seña de la cruz y empieza a cubrirlo de besos. Y empieza a cubrirlo de besos. Así, de repente, en mitad de la calle. No sabía ni una palabra en ruso. En aquella época era marxista. Un marxista entusiasta, místico. El hombre más extraordinario que jamás he conocido. Ha dicho usted, refiriéndose a él. El hombre más extraordinario que jamás he conocido. Ha dicho usted, refiriéndose a él. ¿Qué tenía para resultar tan fascinante? Tzu-chan no era un hombre, era un universo. Tenía momentos de inspiración y de exaltación que podían ser fácilmente interpretados como arrebatos de delirio por quienes no sabían apreciarlo. De hecho, podía decir cualquier cosa, porque carecía estrictamente de sentido práctico. Construía todo un sistema a partir de un dato cualquiera. Era cómo explicarlo. Era él mismo, el centro de su propio pensamiento. Y nunca se le ocurría preguntarse si aquello, sobre lo que estaba elaborando una teoría, era realizable o no. Cuando desarrollaba una idea, no tenía en cuenta ni las cosas ni a la gente. Recuerdo que el Ministerio de Economía facilitó un día al Ministerio de Defensa un informe sobre el potencial industrial del país. Bueno, pues Tzu-chan, que en aquella época era funcionario del Ministerio de Economía, redactó un informe larguísimo, muy interesante, con un estilo filosófico que utilizaba la terminología de la escuela alemana, donde desarrollaba una especie de filosofía de la defensa. Este informe fue a parar a las manos de no recuerdo qué coronel o general, que evidentemente no lo entendió en absoluto, de tal forma que acabaron por anularlo todo. Tzu-chan se proyectaba en la historia con la misma falta absoluta de sentido práctico. Y eso también resultaba fascinante. Él, que en la vida cotidiana era un hombre extremadamente afable, hablaba de los políticos de la época en general como si se tratara de sus rivalidades personales. Era una especie de duelo entre yo y ellos. Entraba en escena con tan gran convicción que a fuerza de discutir sobre la historia acababa por atribuirle el papel principal. Era totalmente imposible comprender a este personaje si no se estaba dispuesto a entrar en un sistema de ilusiones y en su megalomanía. Cuando se discutía con Tzu-chan había que admitir que su yo era una especie de absoluto y aceptar que se manifestara como si acabara de ser elegido jefe del Estado o del Universo. Pero ¿todo esto era una farsa o era auténtico? Siempre era sincero. Tzu-chan es un hombre que no miente. Es él mismo en todo lo que dice. Un hombre puro, incapaz de actuar con cinismo. Ni en su forma de pensar ni en la vida. ¿Podría usted hablarme del profesor Nae Ionescu, otra gran personalidad, quizá la más controvertida del periodo de entreguerras que marcó a los hombres de su generación? ¿Cómo era? ¿Durante cuánto tiempo asistió usted a sus clases en la Facultad de Filosofía? Fui alumno suyo durante varios años y lo conocí personalmente. Me di cuenta bastante pronto de que no era realmente culto. Su formación intelectual tenía bastantes lagunas. Sus conocimientos no eran muy extensos tampoco. Había leído mucho en su juventud en Alemania. Sus clases se apoyaban sobre todo en lo que almacenó en la memoria entonces. Sin embargo, el hombre tenía un encanto extraordinario. Nae Ionescu era un gran seductor. Lo más interesante era que sólo preparaba sus clases a medias. Por otro lado, dirigía un diario y eso no le dejaba casi tiempo libre. Y por tanto, improvisaba mucho. Por ello, en clase se veía obligado a hacer un enorme esfuerzo intelectual. Nosotros teníamos la oportunidad de asistir en directo a la elaboración misma de su pensamiento. Este esfuerzo conseguía transmitirnoslo. De tal forma que la tensión actuaba de forma recíproca. Penetrábamos con él en el interior de un problema y avanzábamos juntos. Hay muy pocos profesores como él. Conseguía crear una gran intimidad del pensamiento. Venía de la redacción. Escribía muchos artículos de prensa. Y sin transición se enfrentaba a un problema metafísico-religioso. Con mucha frecuencia nos consultaba sobre el tema que podíamos tratar en la siguiente clase. Un día, creo que fui yo quien le sugirió la idea, se puso a disertar sobre Los Ángeles. Al final de la clase me llevó a parte y me dijo, ¿sabes en qué no he parado de pensar mientras os hablaba de Los Ángeles? En si debía aceptar o no el puesto del jefe de policía. Nayo Nescu había hecho campaña a favor del regreso a Rumanía del rey Carol II. Y una vez restablecido en el trono, inmediatamente le ofreció el cargo de ministro de interior. ¿Establecían a Nayo Nescu puentes entre la filosofía y la política o eran para él dos cosas completamente separadas? Se trataba de dos cosas más bien separadas. Tenía un lado aventurero. Le gustaban las cuestiones candentes. En él se personificaba todas las contradicciones balcánicas. En aquella época escribía un artículo sobre él en la revista Vremia. El tiempo, significa. Que no fue muy de su agrado. En el artículo, yo explicaba que con su nivel de inteligencia y de lucidez era imposible identificarse o adherirse a cualquier causa. Para un personaje tan sutil, la vida era un juego demasiado complejo que no podía simplificarse o reducirse bajo el sistema de una sola idea. ¿Ejercieron las opciones políticas del profesor una influencia directa sobre ustedes y sus alumnos? Sí, sin lugar a dudas. Sobre todo en Mirce Aleade. Así es como pasó todo. En un principio, Nae Ionescu era el personaje más influyente después del rey, pero en un momento determinado, ignoro exactamente por qué razón rompieron. Desde ese momento, Nae Ionescu solo tuvo una idea en la cabeza, vengarse. Así fue como empezó a apoyar a la guardia de hierro. La naturaleza de su compromiso era más personal que política. Pero si bien el verdadero móvil de su actuación política era la venganza, lo cierto es que no se arrastró su aventura personal. Socavar la autoridad del rey se había convertido en su única preocupación y esta idea lo perdió, finalmente pudo más que él. Era a su lado aventurero, lo que más me fascinaba, por una parte era un filósofo. Hay una rata por aquí. Por una parte era un filósofo, por otra un gran seductor, lleno de encanto, un hombre de mundo, un mujeriego, amante de la buena mesa. Gastaba importantes cantidades de dinero. ¿De dónde lo sacaba? Nunca lo supimos realmente. De lo que no cabe duda es de que no tenía demasiados escrúpulos. Cojo el dinero allí donde lo encuentro, me confesó un día. Y en otra ocasión, no me atrevería a decir que me financia un santo. Había algo de griego en él. En el fondo no creía en nada. Era el representante típico de una civilización en decadencia que cultivaba el encanto y la sutileza en un país profundamente devastado por el primitivismo. Indiscutiblemente era un personaje. Comparados con él, los otros profesores de la facultad parecían ingenuos campesinos. Sea como sea, Eliade se equivocó completamente al tomarlo como ejemplo en el plano moral, porque Nae Ionescu no era un punto de referencia, una institución, una autoridad, sino, como ya le he dicho, un aventurero. Yo creo que Eliade no lo comprendió. Se comportaba constantemente como un discípulo. Señor profesor, señor profesor. ¿Acaso no era natural, puesto que Eliade era su adjunto? Nae Ionescu no estaba autorizado a tener un adjunto ya que no tenía el título de catedrático. No era doctor. Pretendía haber defendido su tesis en Alemania, pero nadie había visto nunca su título. De todas formas, es algo que carece de importancia. En Alemania incluso los porteros tenían el doctorado. Algo que pasa hoy en día. Pero seguramente con rigor muchísimo menor. Un título universitario en día no vale una mierda. De lo que no cabe duda es de que todos sus colegas lo detestaban. Entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de llegar, y cada vez creo que vamos a peor, por el hecho de llegar a la universidad con faltas ortográficas. Por ejemplo, aparte de otras estupideces y tonterías y pérdidas de tiempo que uno tiene que hacer en la universidad para poder sacarse unos créditos. Probablemente... Perdón. ¿A causa de la popularidad de que gozaba entre los estudiantes? Probablemente. Además tenía una personalidad muy poco habitual en el mundo académico. Naya Unescu era un personaje no universitario por excelencia. ¿Asistía a muchos estudiantes a sus clases? ¿Asistía a muchos estudiantes a sus clases? Sí, el aula estaba hasta los topes. Pero él no venía siempre. Mejor dicho, venía muy de vez en cuando. Un día nos dijo, quizás os preguntéis por qué no vengo a clase con regularidad. Pues bien, es muy sencillo. Cuando no tengo nada que deciros, no vengo. ¿Era un buen orador? No, todo lo contrario. No tenía nada de orador. Era muy directo. Y era eso lo que le daba encanto. Habría podido dar sus clases en un café. Debo interpretar que a diferencia de Eliade, usted mantenía una cierta distancia con Naya Unescu. Sí, una distancia enorme. De hecho, a él se dio perfecta cuenta de que yo no formaba parte del coro de sus admiradores incondicionales. Mi artículo de Vremea. Era un elogio pérfido de su persona. ¿Y cuál era la actitud de Constantino Noica respecto a Naya Unescu? ¿Qué lugar ocupaba entre su mirada distante y la devolución de Eliade? Naya Unescu no podía soportar a Noica. Incluso llegó a no aceptarlo en alguno de sus seminarios más confidenciales. Le decía, no, no, tú no vengas mañana. ¿Pero por qué? No lo comprendo. Los dos eran griegos. ¿Pero Naya Unescu era griego? ¿Cómo explicarlo? Era balcánico. Vaya. Me dijeron que era turco, pero bueno, ya no lo sé. En todo caso, la cosa no funcionó en absoluto entre ellos. Naya Unescu no lo tragaba. Pero no es cierto que Noica admiraba a Naya Unescu. Cuando murió, le escribió a usted una carta, usted ya vivía entonces en París, en la que expresaba de forma patética el impacto que le había producido la muerte del profesor. La carta terminaba con estas palabras, porque tú tampoco sabes hasta qué punto sufres. Sin duda, Noica nunca se dio cuenta de que lo sacaba de quicio. Ese tono que caracteriza su manera de filosofar, usted mismo, al igual que Eliade y Noica, han introducido en la filosofía rumana una forma de escribir no académica, directa, visceral. Ese tono personal, preocupado por la autenticidad, no fue Naya Unescu quien se lo transmitió. En cierta manera, es posible, sí. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo considera usted su influencia, beneficiosa o nefasta, o ambas cosas a la vez? Beneficiosa en tanto que aporta un tono nuevo a la enseñanza universitaria. Me resulta imposible imaginar la facultad de filosofía de Bucarés sin él. Sin él no hubiera existido. La recordaría como una institución estúpida. En cualquier caso, Naya Unescu fue una aparición totalmente única en la universidad. Al acabar sus estudios, ¿sabía usted ya lo que quería hacer con su vida? ¿Abrir ese camino era algo que dependía exclusivamente de usted? La libertad ha sido mi única religión en la vida, la independencia y, en primer lugar, no depender de una carrera. Muy pronto comprendí que la vida solo tiene sentido si uno consigue hacer lo que quiere. Para mí todo el problema consistía en salvaguardar mi libertad. Habría fracasado si hubiera aceptado trabajar en un despacho para ganarme la vida. En París conocí a todo tipo de fracasados. Personas muy válidas, por otro lado, muy competentes, pero para quienes trabajar en un despacho fue algo nefasto. El París de antes de la guerra era la ciudad ideal para los fracasados. En concreto los rumanos eran famosos por ello. De tal forma que hice todo lo posible para evitar la humillación de una carrera. La evité pero a cambio de otras humillaciones. Preferí llevar una vida de parásito antes que ejercer un oficio. Este principio tenía para mí el valor de un dogma. Tomé conciencia de ello en cuanto llegué al extranjero. Acepté una cierta miseria solo para preservar mi libertad. La vida de parásito, es decir, la vida paradisiaca, una vida hecha de proyectos frustrados, se me presentó como la única vida soportable. Es extraño, ha elogiado a menudo el fracaso, pero sin embargo usted mismo ha hecho todo lo posible para no fracasar en su vida. Pero dígame, ¿cuáles son las humillaciones por las que tuvo que pasar? Bueno, pues acepté llevar una vida de eterno estudiante. Siempre era el más viejo de todos los que comían en el restaurante universitario. Mi sueño era vivir de becas durante toda mi vida. Era algo que no me molestaba en absoluto. Beneficiarme siempre de la condición de estudiante. Las becas eran la única forma de evitar una carrera. Esta idea me vino a la cabeza en Brasov, en 1936, el único año en que tuve un empleo asalariado. Fui profesor de filosofía. Fue en aquella época cuando me di cuenta de que no quería trabajar. Ni siquiera cinco minutos. Resulta difícil imaginarle ante una clase enseñando filosofía a uno de sus alumnos de aquella época, que hoy es profesor en la Universidad de Honolulu. Eso no sé, sinceramente, dónde está. Ahora mismo no... No quiero... No quiero probar. No quiero vaticinar dónde podría estar, pero... No sé, me suena a Hawái, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado. No lo sé. Da igual. Tampoco importa. Estefan Bacchou. Estefan Bacchou. Estefan Bacchou. De paraíso. De paraíso. Los hoteles eran muy baratos, exclusivamente ocupados por estudiantes extranjeros e intelectuales medio fracasados. No puede usted imaginar el encanto que tenía el París de antes de la guerra. Precisamente aquí me dije, es donde podría llevar la existencia de parásito con la que yo soñaba. Quizá parásito no sea la palabra. De marginal más bien. De alguien que no trabaja en el sentido habitual de la palabra. No lo comprendo muy bien. ¿Hasta qué edad vive usted de becas? Mire, voy a darle algunas referencias concretas. Llegué a París antes de la guerra y hasta los 40 años estuve comiendo en el restaurante universitario. Un buen día me convocaron para decirme que existía un límite de edad fijado a los 27 años. Y yo tenía 40. Pero ignoraba que existiera un límite. Estaba matriculado en la Sorbona y pensaba que podía beneficiarme de todas las ventajas de los estudiantes. Ya no tiene usted derecho, me dijeron. Y yo no tenía ni idea, se lo aseguro. Tenía previsto comer en el restaurante universitario hasta el final de mi vida. Imagínase mi decepción. De golpe todos mis cálculos se vinieron abajo. Había publicado Breviario de Podredumbre y comía en la cantina. Pero ellos leyeron en la prensa algunos artículos sobre mí y se preguntaron. ¿Cómo es posible que este tipo publique libros y coma en el restaurante universitario? En fin, a pesar de todo, conseguí llevar una vida de estudiante con todos los privilegios que ello comporta hasta los 40 años. Es algo que sin duda no hubiera sido posible en Romanía. He vivido de esta manera para ser libre con la única intención de permanecer libre. Nunca he tenido grandes pretensiones. He renunciado a falsas manifestaciones de orgullo. Y he aceptado esta situación de eterno estudiante sin sentir por ello la más mínima humillación. Bueno... Aquí hasta que lo acabe. No sé cuántas... No sé cuántas páginas quedan. Creo que llegaba a las 80. 85. Bueno... Vamos por las 63. De todas formas, qué malda. ¿Dónde vivía usted durante todo este tiempo? En pequeñas habitaciones de hotel. Cinco de ellos están muy cerca de aquí. Mi sueño era morir en un hotel de barrio latino. Del barrio latino. Creo que la calle era... Calle del Odeón. Que no sé muy bien qué significa. Que además fue mantenido por... Al final por su... No sé si se llegaron a casar. Por Simón Bué. Que, bueno, hay un libro donde... Aparte de otros intelectuales y otros profesores romanos. Y, bueno, aparte de Fernando Sabater. Hay un testimonio recogido de Simón Bué. Que fue compañera suya. Y, bueno, creo que... Bueno... Creo que... Sabater también se lo reprocha a Cioran. El hecho de... De no haber sido agradecido al final de su vida con... Con ella. Cuando ella... Era profesor de... Profesora de literatura inglesa, si no me equivoco. O simplemente de... De inglés. Es decir, enseñaba el idioma. Enseñaba la lengua inglesa. En un instituto francés. Y ella... Ella lo mantuvo económicamente. Y, sin embargo, no fue agradecido con ella. Pero, bueno. Todos somos pecadores. Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Pero, bueno. Se me había ocurrido ahora mismo. Igualmente, me gustaría... Si alguien ha llegado hasta aquí... Que no lo sé. A estas alturas del vídeo. Que me diga si... Si le gustaría que trajésemos ese... Esa lectura de... De las memorias que tiene Simón Bue sobre él. Además, escribió también el prólogo de sus cuadernos. Efectivamente. En pequeñas habitaciones de hotel. Cinco de ellas están muy cerca de aquí. Mi sueño era morir en un hotel del barrio latino. Me parece algo bastante coherente teniendo en cuenta que había decidido comer siempre en el restaurante universitario. Sí, así es. En el último hotel donde viví, ocupaba dos pequeñas habitaciones abuardilladas. Siempre dejaba una llave abajo para hacer creer que había salido. Y con la otra llave me encerraba en casa. Y me quedaba allí enclaustrado leyendo. Pero vendieron el inmueble y finalmente tuve que marcharme. Entonces me di cuenta de que no podía seguir así y empecé a buscar otra cosa. Y lo conseguí de la siguiente manera. Hace unos 30 años escribió un libro. Historia y Utopía. El libro fue publicado en 1960. Conocí a una señora que trabajaba en una inmobiliaria y que tenía pretensiones literarias. Cuando el libro fue publicado le dije a Simón, Simón Bue. Voy a enviarle un ejemplar a esta señora. Si quieres perder un ejemplar hazlo. Me respondió ella. Tres días más tarde vino a ofrecerme un apartamento. Y eso fue todo. Y desde que vivimos aquí pagamos un alquiler. Un alquiler. Un alquiler de la ley de 1948. Sí, exactamente. Lo que representa para mí un enorme éxito. Sé que en 1974 estuvo usted a punto de perder su célebre ático. Los propietarios reclamaron el apartamento. Entonces escribió usted a su hermano diciéndole que lamentaba no haber recibido una formación jurídica. Empezó a leer manuales de derecho. Más tarde pareció a usted resignarse. En el fondo, a mi edad, le decía a usted, se es más un superviviente que otra cosa. Y lo mejor que uno puede hacer es acostumbrarse a lo transitorio. En la Francia de los años 70, ¿estaba usted realmente en peligro de quedarse en la calle con 60 años? No lo sé con certeza. Una cosa es segura. No habría podido pagar un alquiler al precio normal del barrio. Realmente estuve muy inspirado al no ceder. Simón quería marcharse, pero yo me negué. Le dije, tendrán que detenerme para obligarme a marcharme. Se dieron cuenta de que no iban a sacarme nada y finalmente me dejaron en paz. Además, el asunto había empezado a trascender en el mundo literario. Se sabía que querían echarme a la calle. Bueno, en cualquier caso, conseguí salvar así mi situación económica. ¿Cómo es que elogió usted... ¿Cómo es que usted elogió usted... No, madre mía, ya no sé ni leer. ¿Cómo es que elogió usted Francia... No es elogiar, es elegir. ¿Cómo es que eligió usted Francia como tierra de exilio? Su segunda lengua era el alemán, no el francés. ¿Por qué no se decidió, pues, por Alemania? Si vio donde pasó usted su adolescencia, en una ciudad sajona. Además, me he enterado de que tenía usted complejos con el francés. Cuando entró en la facultad de Bucarest, sus compañeros y sus profesores hablaban con soltura en francés. Ese complejo de Transilvano lo persiguió durante todos sus estudios. Y finalmente, fue en Alemania, donde entre 1933 y 35 pasó usted su primera estancia prolongada como becario en el extranjero. Entonces, ¿por qué Francia en vez de Alemania? Es cierto que aprendí alemán en cuanto llegué a Sibiu, puesto que me alojaba en casa de dos solteronas sajonas. Por otra parte, Sibiu fue una ciudad importante para mí desde todos los puntos de vista. Allí tenía constantemente la sensación, ¿cómo explicarlo? Estaba en mi país, aun teniendo la impresión de estar en el extranjero. Piense usted que yo venía de Resinar, que era un pueblo primitivo, un mundo arcaico, cerrado, y de repente tenía la sensación de estar en el extranjero. Ese contraste extraordinario que viví entonces probablemente es por culpa de Sibiu, por lo que siempre me ha traído el extranjero. Siempre acaricié la idea de conseguir una beca para marcharme al extranjero. Fue en Sibiu donde empecé mis primeras lecturas filosóficas. Iba a la biblioteca alemana, el bibliotecario era un tipo, era un buen tipo, un filósofo alemán, autor de una docena de volúmenes. Antes de la Primera Guerra Mundial, había sido oficial del ejército austríaco y finalmente se había establecido en Sibiu. Se llamaba Reiner y éramos muy buenos amigos. Yo era el único rumano que frecuentaba la biblioteca alemana. En Sibiu viví entre dos civilizaciones, de modo que cuando llegué a Berlín con mi beca de Humboldt, con mi beca Humboldt, no tenía la sensación de encontrarme en un mundo totalmente desconocido. ¿Por qué no inició entonces una carrera de eterno estudiante en Alemania? ¿Por qué Francia después de todo? Voy a explicarle por qué. Sucedió lo siguiente. Mientras vivía en Alemania, vine a París a pasar un mes y fue una revelación. En cuanto conocí París, Berlín, me pareció totalmente insignificante a su lado. Regresé a Alemania, pero estaba obsesionado por París. Me dije, tengo que volver por encima de todo. Tengo que conseguir una beca. De modo que empecé a hacerle la corte al director del Instituto Cultural Francés de Bucarest y acabé haciéndome amigo suyo. Alphonse Dupront Dupront todavía vive. Fue él quien me envió a Francia. De hecho, me expidió aquí para el resto de mis días. Era un tipo estupendo. Me concedió una beca de tres años y me la prolongó incluso después de darse cuenta de que yo no tenía la más mínima intención de hacer la tesis. Bueno, esto es impresionante. Esto es impresionante. Conseguir una beca después de pasarse tres años en Francia para supuestamente hacer la tesis doctoral sobre la intuición de Bergson, creo. porque ese fue su... No, no me equivoco. Fue su... Escribió su tesis lo que vendría a ser su TFG, su trabajo de fin de grado, su tesis final de licenciatura sobre Bergson. Pero también iba a hacer el doctorado sobre Bergson. No sé si profundizando en su pensamiento no lo recuerdo. Pero sí que recuerdo Recuerdo que iba a ser también lo mismo sobre Bergson y en lugar de eso se pasó el tiempo gracias a la beca paseándose con la bici es una historia muy conocida. Cualquiera que sepa quién es de Oran seguro que la ha escuchado. Se pasó recorriendo Francia en bicicleta creo que lo voy a comentar después frecuentando los albergues y también llegó creo que llegó a Cataluña en bici en bici junto con Simón Bue también que lo cuenta y eso es lo que hacía. Y aún así consigue que le prolonguen una tesis porque para el director Dupron era más importante esto lo recuerdo era más importante que que un rumano haya llegado hasta allí que el el hecho de de hacer la tesis doctoral que la haya aprovechado de esa manera no sé me parece un humor totalmente irónico y no sé me parece increíble que consiga que le extiendan la beca para la tesis aún sabiendo que no que no la iba a realizar no sé en aquella época recorrí Francia en bicicleta alojándome en albergues juveniles católicos o comunistas donde los estudiantes se codeaban con los obreros de este modo llegué a conocer bastante bien la opinión pública francesa en concreto el estado de ánimo de los católicos y de los comunistas muy pronto comprendí que los franceses no lucharían que se produciría no lucharían que se produciría una capitulación sin precedentes tuve el privilegio de conocer las reacciones de la izquierda y de la derecha nadie quería nadie quería luchar y yo les daba toda la razón Francia se arruinó entre 1914 y 1918 la guerra ya no tentaba a nadie sólo los ingleses lo ignoraban se obstinaban en enviar a París a tal o cual Lord para sondear el estado de ánimo de la población ese Lord se entrevistaba con los políticos cenaba en los mejores restaurantes y cuando regresaba a su país declaraba Francia está preparada está a punto para la guerra y cosas así fue entonces cuando empecé a valorar la nulidad de los políticos y los diplomáticos no es frecuentando los restaurantes y los salones como uno puede hacerse una idea de un país el diagnóstico al que yo había llegado después de recorrer las provincias a lo largo y a lo ancho demostró ser exacto el tercer día Francia ya se mostraba dispuesta a capitular ¿asistió usted a la entrada de los alemanes en París? sí, el primer día en el boulevard Saint-Michel dada la falta de resistencia entraron como si fuera domingo y estuvieran dando un paseo venían del Sena y marchaban hacia el sur esta es la historia de cómo Cioran estuvo a punto de morir fusilado en plena segunda guerra mundial me acerqué a ella perdón había una anciana en el borde de la acera me acerqué a ella tenía curiosidad por observar sus reacciones y me quedé a su lado hasta que se giró hacia mí de repente me miró y me dijo simplemente sí señor muy bonito una expresión tan común en un momento tan dramático me impresionó terriblemente y después añadió es el fin de Francia los alemanes venían los alemanes venían por un lado pero por el otro llegaban por una razón que no acierto a comprender los prisioneros franceses la visión del primer grupo compuesto por alrededor de 25 soldados franceses y un guardián alemán me impresionó mucho cuando me repuse fui corriendo al estanco que se encontraba justo detrás de mí compré 20 paquetes de cigarrillos y desde donde estaba se los tiré a los soldados se abalanzaron sobre el tabaco mientras el alemán cogía su arma y apuntaba hacia mí en aquel momento mi conocimiento del alemán me salvó la vida ich bin ausländer que creo que es soy extranjero creo que significa le dije gritando o algo por el estilo y siempre en alemán es una cuestión humanitaria eso me salvó la verdad es que si hubiera huido o si no lo hubiera hablado en alemán me habría disparado habría sido una extraordinaria paradoja yo un rumano exiliado primera víctima de la entrada de las tropas alemanas en París ¿qué hacía usted en París durante la ocupación? todo perdón todavía no había empezado a escribir en francés no escribía en romano incluso había empezado a profundizar en mi conocimiento de la lengua romana y como no tenía libros en romano iba a la iglesia ortodoxa donde leía todo lo que encontraba sobre todo textos antiguos me estaba especializando en romano al final de la guerra me di cuenta de que era una absurdidad y me decidí romper me decidí a romper a romper definitivamente con mi lengua estaba en un pueblo cerca de Dipe a orillas del mar y estaba intentando traducir a amallarme exactamente y de repente tomé conciencia de que todo eso no tenía ningún sentido que nunca más regresaría a Rumanía que el rumano ya no iba a servirme para nada en una hora todo terminó fue una reacción violenta de golpe rompí con todo con mi lengua con mi pasado con todo vale y se puso usted inmediatamente a escribir en francés si entonces empecé la redacción de breviar y de podredumbre y la experiencia se reveló como algo extremadamente doloroso cambiar de lengua y a los 20 años todavía tiene un pase cambiar de lengua y a los 20 años todavía tiene un pase pero a los 35 o 36 la edad que yo tenía entonces fue para mí una experiencia terrible uy perdón quería conocer perfectamente el francés pero me di cuenta de que no era así en absoluto pero no quería dar mi brazo a torcer comprendí que si realmente quería cambiar de lengua tenía que romper con mi idioma materno y escribir directamente en francés eso era lo esencial de otra forma no podía funcionar imposible escribir en francés y seguir hablando en romano había en ello una incompatibilidad el cambio de lengua únicamente puede conseguirse a cambio de renunciar a la propia lengua hay que aceptar ese sacrificio como es que el hecho de haber tenido que escribir tres veces su primer libro y el aplazamiento de su publicación no lo desmoralizó ya se lo he dicho me encontraba entre la espada y la pared en todo caso el hecho de haber tenido que reescribir tres veces mi libro me reveló que la lengua francesa estaba en las antípodas de la lengua romana el romano desconoce el rigor del francés es una lengua con una gramática flexible una lengua libre mucho más cercana a mi temperamento en mis momentos en mis momentos de desesperación mientras escribía y volvía a escribir en francés me decía decididamente esta lengua no está hecha para mí como escritor romano usted era desbordante exuberante se expresaba sin ningún tipo de censura sí ahí reside todo el problema la ausencia de censura concordaba con mi temperamento pero al mismo tiempo el francés tiene propiedades civilizadoras porque impone permanentemente una serie de limitaciones uno no puede volverse loco en francés el exceso no es posible en esta lengua se convierte en algo grotesco usted ha dicho en varias ocasiones de la lengua francesa que fue para usted una camisa de fuerza sí eso es precisamente lo que ocurrió la lengua francesa me apacigó del mismo modo que una camisa de fuerza calma a un loco actuó como una disciplina impuesta desde el exterior y finalmente me produjo un efecto positivo imponiéndome unos límites prohibiéndome exagerar a cada paso me salvó el hecho de someterme a este tipo de disciplina lingüística moderó mi delirio es cierto que esta lengua no concordaba con mi naturaleza pero me ayudó en el plano psicológico el francés se convirtió por tanto en una lengua terapéutica de hecho yo mismo quedé muy sorprendido de poder escribir correctamente en francés realmente no me creía capaz de imponerme un rigor tan grande alguien dijo que el francés es una lengua honesta no hay manera de hacer trampas en francés la estafa intelectual es prácticamente imposible de esta lengua en esta lengua dígame en qué momento se acostumbró usted a su nueva identidad de autor francés qué sintió usted cuando Saint-Jean-Pers le calificó de autor de gran raza viendo en usted a uno de los más grandes escritores franceses de los que pueden orgullecerse nuestra lengua desde la muerte de Valery acaso el camino recorrido desde Cuastaboachi hasta estas palabras no ha llenado a veces también de estupor no lo ha llenado a veces también de estupor qué puedo decirle de Cuastaboachi a esta historia en el fondo esto representó para mí un esfuerzo terrible porque no es nada fácil luchar contra tu propio temperamento cuando escribes curiosamente nunca me tentó escribir en alemán aunque conocía bastante bien esa lengua fue a través del francés como conseguí dominarme y desde el punto de vista de mi equilibrio es algo que tuvo un papel fundamental sin embargo nunca perdí de vista el hecho de que saliendo así de mi temperamento cometí una especie de traición en cierto modo dejé de ser yo mismo dejé de ser auténtico pero no se quedó maravillado ante esta hazaña inesperada no porque nunca dejé de trabajar en esos malditos libros me costó mucho esfuerzo realmente cada uno de mis libros ha sido para mí una prueba una aventura un tormento y además mis comienzos no fueron nada del otro mundo después de tres o cuatro libros publicados sólo contaba con un círculo restringido de lectores y al fin y al cabo estaba y al fin y al cabo estaba bastante aislado debo decir que durante mucho tiempo fui desconocido como escritor los jóvenes estudiantes no empezaron a descubrirme hasta que empezaron a publicar mis libros en ediciones de bolsillo y también hay algo más los franceses son muy dejados en el fondo se trata de su lengua pero ya no creen en ella en cambio yo un extranjero me la tomaba muy en serio escribía cada uno de mis libros al menos dos veces probablemente la gente vio la paradoja un balcánico que había venido a su país a hacer ejercicios de estilo ¿ha echado usted de menos alguna vez la lengua rumana? no pero nunca he dejado de ser consciente de las ventajas que comporta al igual que el inglés el rumano es una lengua poética es decir una lengua donde es posible la poesía y eso debido a su doble origen tanto el inglés como el rumano son el resultado de la mezcla de dos lenguas absolutamente incompatibles el latín y el alemán en el primer caso el latín y el eslavo en el segundo este doble origen es ideal para la poesía y por ese motivo ambas lenguas se prestan también a ella además de su extraordinaria riqueza existe en las dos un lado misterioso es el fruto del espectacular encuentro de palabras procedentes de horizontes diferentes en cambio la lengua francesa es una lengua homogénea lo que hace que la poesía francesa esté bastante limitada la biblia es ilegible en francés tengo tres fórmulas para comprobar el valor poético de una lengua si soporta uno la biblia en concreto el antiguo testamento a homero y a shakespeare ni homero ni shakespeare funcionan en francés a causa de la sequedad de la lengua de su aspecto jurídico ser poeta en francés tiene lago lago ser poeta en francés tiene lago de heroísmo a decir verdad me especialicé en inglés antes de ponerme a escribir en francés pero naturalmente lo abandoné más tarde ¿en qué sentido se especializó usted en inglés? ¿asistió a algunas clases? sí, sí primero asistí a clases de conversación aquí en París con una mujer muy vieja y un poco loca que había sido ama de llaves en Bucarest a principios del siglo a principios del siglo más tarde me propuse aprender la lengua de forma sistemática y asistí a clases de inglés en la Sorbona después fue la biblioteca inglesa que paradójicamente permaneció abierta durante la ocupación iba hasta allí en bicicleta una vez por semana y volví a mi casa con cinco o seis libros en aquella época me dedicaba íntegramente a la literatura inglesa a la poesía sobre todo que me fascinaba tenía usted predilección si no me equivoco por Shelley y Keats no, no leía de todo frenéticamente la poesía inglesa fue para mí una revelación considero que es la más grande en todo caso leí mucho en aquella época y con gran serenidad es una de las pocas cosas que he hecho en mi vida siguiendo un plan preestablecido estaba totalmente dedicado al mundo anglosajón fue entonces cuando conoció a Simone Bue sí esto es lo que decía antes ella era estudiante de inglés y nos conocimos en el restaurante universitario me daba clases de conversación mi pasión por el inglés duró cinco años conservo el recuerdo de una experiencia extraordinaria sin embargo al final de esas aventuras lingüísticas eligió el francés la lengua que según dice se acoplaba menos a usted y sobre la cual escribió la tentación de existir cosas muy poco indulgentes voy a decirle una cosa en realidad yo estaba hecho para España aquí esto es lo importante Ciorano llegó a España porque justo estalló el mismo año en el que envió la solicitud no me acuerdo ahora lo dirá la universidad estalló la guerra civil si no Ciorano hubiese acabado en España una pena bueno o quien sabe voy a decirle una cosa en realidad yo estaba hecho para España para la lengua española no le ocultaré que lo que yo realmente quería era irme a España antes de la guerra presenté incluso una solicitud de beca en este sentido Dios mío ¿también una beca para España? sí sí no se sorprenda yo era un fanático de Santa Teresa de Ávila y sigo siéndolo era una pasión casi enfermiza le profesaba un verdadero culto también me gustaba como escritora el exceso sobre todo me fascinaba en ella un exceso que tenía su origen en esa locura tan particular inconfundible propia de España dos meses antes de que estallara la guerra civil solicité una beca en la embajada naturalmente no recibí respuesta alguna en realidad yo no quería ir a París España estaba hechizado por ese país había leído toda la obra de un amuno y mi única satisfacción después de la guerra fue conocer España considero este viaje como el más impresionante y el más bello que he hecho en toda mi vida era la España de antes del turismo el viaje duró tres semanas yo viajaba en tercera clase y las condiciones de alojamiento eran de lo más rudimentarias pero estaba absolutamente encantado y como fue el único viaje extraordinario que hice en mi vida me prometí a mí mismo que no regresaría nunca a España pero al final regresé en seis ocasiones y fue un error no hubiera debido hacerlo las cosas conservan en mayor medida su verdad cuando las preservamos en el recuerdo la realidad del reencuentro palidece comparada con la impresión extraordinaria del primer encuentro ¿es por ese motivo por el que no tiene interés en volver a ver Rechinares? no lo sé estoy dividido como se dice sin duda temo perderlo al reencontrarlo pero España en la época en que renegaba de Rumanía lamentaba profundamente no ser español España me fascinaba porque representaba el ejemplo del más prodigioso de los fracasos que uno de los países más poderosos del mundo hubiera llegado a tal decadencia madre mía ¿cómo se explica esta atracción suya gracias a los grandes destinos frustrados? ¿cómo se explica esta atracción suya hacia los grandes destinos frustrados? y todavía vamos a peor en España es como una especie de vicio que tengo sin embargo creo realmente que un ser solo se revela tal como es cuando se enfrenta a su fin en aquellos momentos en que la decadencia lo muestra tal como es a sus propios ojos y a los de los demás solo con el fracaso con la grandeza solo con el fracaso con la grandeza de la catástrofe es posible llegar a conocer a alguien un ser no se muestra tal como es en sus momentos de expansión y de gloria sino en el crepúsculo en el ocaso en el crepúsculo cuando todo se borra cuando todo se difumina poco a poco una civilización solo se vuelve interesante cuando toma conciencia de su decadencia cuando vive en su propia aniquilación sin duda su último libro en romano está en francés pero creo que es breviario de Brever de Vancus fue escrito bajo la influencia de esta idea el parís ocupado quizás ese tratado de descomposición creo que es no lo sé fue escrito bajo la influencia de esta idea el parís ocupado emblema de la decadencia transformado en ciudad del crepúsculo o a lo mejor se trata del breviario de podredumbre no sé sí sí eso es no vemos lo que ha sido una civilización hasta el momento en que empieza a deslizarse hacia el no ser en qué momento penetró usted de los círculos intelectuales franceses sé que durante la ocupación usted ya frecuentaba los cafés literarios y las tertulias como usted sabe Sartre dominaba el mundo cultural gozaba de un enorme prestigio era un verdadero ídolo incluso después de que la gente se diera cuenta de hasta qué punto se había equivocado políticamente durante el último año de la guerra recuerdo haber pasado todo un invierno al lado de Sartre hacía mucho frío yo me pasaba el día en el Café Flor en Saint Germain de Pré y no sé por qué casualidad casi todos los días me encontraba sentado al lado de Sartre nunca estuve tentado de intercambiar con él ni una sola palabra y Camille parece ser que se conocieron Sioran no aguantó a Camille y precisamente por lo que va a contar ahora sí nos vimos una vez la cosa no fue nada bien yo había leído sus libros y sentía un cierto respeto hacia él sobre todo porque me parecía un tipo honesto aunque lo tenía sino por un autor aunque lo tenía sino por un autor mediocre sí al menos por un autor de segunda fila él había leído en la editorial Gallimar o Gallimar el manuscrito de breviario de podredumbre y me dijo lo siguiente ahora tiene que entrar usted en la circulación de las ideas vete a hacer puñetas pensé que él se atreviera a darme a mil lecciones comprende con su cultura de maestro había leído algunos escritores pero no tenía ni el más remoto indicio de cultura filosófica y me decía ahora como si se dirigiera a uno de sus alumnos me marché fue algo muy humillante para mí decirme que tenía que entrar en la circulación de las ideas como si yo fuera un pobre principiante provinciano pero sabe usted con un tono de superioridad ahora yo que sin embargo había leído a los grandes filósofos recibir lecciones de un tipo con una cultura de maestro inmediatamente decidí vengarme y se vengó que hizo me vengué pero no enseguida y a decir verdad no hice nada especial solo escribir al principio me comparaban a menudo con Camus él era muy famoso sus libros tenían tiradas de 200.000 ejemplares pues bien conseguí que algunos años más tarde la crítica me desmarcara claramente de él cosa que a vida cuenta de la celebridad de Camus no era nada fácil mire usted si puedo felicitarme de algo es de no haber tenido en cuenta la opinión de nadie y de hecho este es el consejo que he dado a todos los escritores que me lo han pedido un hombre que no cree en sí mismo que no tiene una fe mística en lo que tiene que hacer en su misión no debe meterse en la literatura no hay que confiar en nadie únicamente hay que creer en uno mismo de lo contrario no vale la pena hay que evitar pedir consejo consultar cualquier cosa excepto los detalles esta pregunta ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? no tiene sentido la vida y la obra de un escritor son aventuras que debe emprender él solo yo recibo numerosos manuscritos pero no sirve de nada o se cree en uno mismo o no se cree si no se cree no tiene sentido no vale la pena más vale dejarlo enseguida un gran consejo muy parecido a las cartas a un joven de un joven poeta o a un joven poeta que le enviaban le enviaban a Rainer María Rilke a Sartre no quiso usted conocerlo o intentar conocerlo con Camus tuvo usted un desdichado encuentro ¿cuáles son los escritores a los que le han unido verdaderos lazos de amistad? no he conocido grandes escritores y Beckett y Micho es verdad éramos amigos ¿cómo se produjo el primer encuentro entre usted y Beckett? ¿se conocieron por casualidad o fue una admiración recíproca lo que les unió? sí él había leído algunas cosas mías nos conocimos en una cena y nos hicimos amigos en un momento determinado incluso me ayudó económicamente sabe usted me resulta muy difícil definir a Beckett todo el mundo se equivoca con él especialmente los franceses todos se creían obligados a brillar en su presencia pero Beckett era un hombre muy sencillo que no esperaba que le soltaran paradojas suculentas había que ser muy directo sobre todo nada pretencioso yo adoraba a Beckett yo adoraba en Beckett el aspecto que tenía siempre de recién llegado a París a pesar de que hacía 25 años que vivía en Francia los franceses no lo contaminaron en absoluto ni en el buen sentido ni en el malo siempre parecía que acababa de caer de la luna él pensaba que se había francesado un poco pero no era así en absoluto este fenómeno de incontaminación era asombroso seguía siendo un anglosajón integral y eso me gustaba muchísimo no frecuentaba los cócteles se sentía a disgusto en sociedad no tenía conversación como se dice solo le gustaba hablar en privado y entonces tenía un encanto extraordinario yo lo apreciaba muchísimo y Misho Misho era muy diferente era un tipo abierto increíblemente directo éramos muy buenos amigos e incluso me pidió que fuera el legatario de su obra pero yo me negué era brillante lleno de ingenio y muy cruel creo que eso le gustaba sí sí me gustaba mucho vapuleaba a todo el mundo Misho es posiblemente el escritor más inteligente que he conocido resulta curioso como este ser de una inteligencia superior podía tener impulsos tan ingenuos por ejemplo se puso a escribir textos casi científicos sobre las drogas y otras historias de este tipo tonterías y yo le dije eres un escritor un poeta no estás obligado a hacer una obra científica nadie la leerá pero no me hizo caso se empeñó en escribir volúmenes enteros de este tipo y nadie los leyó cometió una estupidez sin nombre estaba marcado por una especie de prejuicio científico lo que la gente espera de ti no es la teoría sino la experiencia le decía a propósito de lo que la gente espera de un escritor una de las cosas que más ha intrigado a sus lectores romanos y creo que a sus lectores en general es su relación con la problemática de lo divino ¿cómo explica usted que de una familia religiosa su padre era sacerdote su madre presidenta de las mujeres ortodoxas de Sibiu saliera un contestatario con tintes blasfemos en su juventud si nos atenemos a lo que escriben de lágrimas y de santos en su juventud si nos atenemos a lo que escribía en de lágrimas y de santos usted soñaba con besar a una santa se imaginaba al mismo Dios en los brazos de una prostituta ¿qué responde usted a quienes se indignan por su lado blasfemo? esa es una cuestión muy delicada porque yo intenté creer y leí mucho a los grandes místicos a quienes admiraba como escritores y como pensadores al mismo tiempo pero en un momento determinado tomé conciencia de que me estaba engañando de que yo no estaba hecho para la fe es una fatalidad no puedo salvarme a pesar mío pura y simplemente no funciona y entonces ¿por qué no abandonó este territorio? ¿por qué siguió usted prisionero de él? ¿por qué siguió usted negando a Dios y enfrentándose con él? porque no he dejado de ser víctima de esta crisis surgida de mi incapacidad de tener fe lo he intentado en muchas ocasiones pero cada uno de mis intentos se ha salvado con un fracaso el más estrepitoso se produjo cuando estaba en Brashov en la época de lágrimas y de santos y entonces ¿por qué no abandonó este territorio? ¿por qué siguió usted prisionero de él? ¿por qué siguió usted negando a Dios y enfrentándose con él? porque no he dejado de ser víctima de esta crisis surgida de mi incapacidad de tener fe lo he intentado en muchas ocasiones pero cada uno de mis intentos se ha saldado con un fracaso el más estrepitoso se produjo cuando estaba en Brashov en la época de lágrimas y de santos escribí ese libro repleto de invectivas después de haber leído mucho sobre la historia de las religiones los místicos etc el libro debía publicarse en Bucarest y un buen día el editor me llama y me dice señor su libro no va a publicarse ¿cómo que no va a publicarse? si ya he corregido las pruebas solo en Rumanía pueden pasar cosas así he leído su libro continúa y el tipógrafo me ha enseñado un pasaje señor yo he hecho mi fortuna con la ayuda de Dios y no puedo publicar su libro pero si es un libro profunda más religioso ¿por qué no lo publica? no hay nada que hacer yo estaba muy triste porque estaba a punto de marcharme a Francia ¿era realmente un libro religioso? en cierto sentido sí aunque a través de la negación así que me fui a Bucarest muy deprimido y recuerdo que me senté en el café corso en un momento dado veo a un tipo al que yo conocía bastante que había sido tipógrafo en Rusia al verme tan abatido al verme tan abatido me pregunta ¿qué te pasa? le explico lo ocurrido y me dice escucha yo tengo una imprenta te lo publico tráeme las pruebas tuve que coger un taxi para poderlo transportar todo el libro se publicó cuando yo estaba allá en Francia y prácticamente no fue distribuido en París recibí una carta de mi madre no tienes idea de la tristeza con la que he leído tu libro mientras lo escribías tenías que haber pensado en tu padre le respondí que era el único libro de inspiración mística que había sido publicado en los Balcanes no conseguí convencer a nadie y a mis padres todavía menos que los demás una mujer le dijo a mi madre que era presidenta de las mujeres ortodoxas de la ciudad cuando se tiene un hijo que escribe esa clase de cosas sobre Dios una debería abstenerse de dar lecciones ¿cómo reaccionaron sus amigos? y la prensa sé que Arshavir sé que Arshavir Akterian escribió entonces un artículo muy duro en Fremea fue Eliade quien escribió las cosas más duras pero en aquella época no me enteré de nada no descubrí su artículo hasta hace mucho tiempo ignoro en qué diario lo publicó era muy violento se preguntaba cómo podíamos seguir siendo amigos después de eso también recibí toda clase de cartas llenas de indignación la única persona que comprendió el significado de los tormentos contra los que usted se debatía eran en ese libro fue Jenny Akterian o Jenny Akterian la hermana de Arshavir sí exactamente me escribió una carta admirable es verdad que nos entendíamos muy bien de todos mis amigos ella fue la única realmente la única que reaccionó así el libro consiguió una reacción unánime en su contra y eso me llevó a cometer una estupidez a tiempo porque porque en recuerdo de aquel episodio suprimí en la versión francesa todas las insolencias que aparecían en el texto original y al hacerlo lo privé de toda sustancia pero cómo es posible que la tentación de la fe permaneciera intacta a pesar de los del desafortunado esfuerzo realizado por de lágrimas y de santos la tentación siguió siendo constante pero yo ya estaba demasiado profundamente contaminado por el escepticismo desde el punto de vista teórico y también por temperamento no hay nada que hacer la tentación existe pero nada más siempre ha existido en mí un impulso religioso en realidad más místico que religioso me resulta imposible tener fe del mismo modo que me resulta imposible no pensar en la fe pero la negación siempre toma ventaja siento como un placer negativo y perverso hacia el rechazo toda mi vida me he movido entre la necesidad de creer y la imposibilidad de creer esta es la razón por la cual siempre me han interesado tanto los seres religiosos los santos los que han llegado hasta el límite de su tentación en lo que a mí respecta he tenido que resignarme porque decididamente no estoy hecho para creer mi temperamento es tal que en él la negación siempre ha sido más fuerte que la afirmación es mi lado demoníaco por así decirlo y ese es también el motivo de que nunca haya logrado creer profundamente en algo me hubiera gustado pero no he podido no obstante recuerda que le he hablado de la reacción indignada de Mirce Aliade ante la publicación de De Lágrimas y de Santos ahora bien nunca he dejado de pensar que desde el punto de vista religioso yo era mucho más avanzado que él y esto deja y esto desde el principio porque para él la religión era un objeto y no una lucha digamos con Dios a mi entender Eliade nunca ha sido un ser religioso si lo hubiera sido no se habría ocupado de todos esos dioses quienes poseen una sensibilidad religiosa no se pasan la vida enumerando a los dioses haciendo inventario no se puede imaginar a un erudito arrodillándose siempre he visto en la historia de las religiones la negación misma de la religión de eso no cabe duda no creo que evocarme a este respecto ¿continúa todavía ese diálogo con las lágrimas y los santos? ahora mucho menos ¿qué balancearía? su amigo de juventud Petre Tzutza con quien me he entrevistado recientemente me confió que hoy en día le veía reconciliado con el absoluto y con San Pablo no estoy seguro a San Pablo lo he atacado y denunciado tanto como he podido y no creo estar en condiciones de cambiar de opinión sobre él hoy en día salvo quizá para complacer a Tzutza detesto la dimensión política que San Pablo dio al cristianismo lo convirtió en un fenómeno histórico privándolo con ello de todo carácter místico durante toda mi vida me he metido con él durante toda mi vida me he metido con él no voy a cambiar ahora simplemente lamento no haber sido un poco más eficaz pero a pesar de todo como ha podido surgir surgir en usted que fue educado en una familia religiosa un ensañamiento así era una cuestión de orgullo creo de orgullo ligado a la relación con su padre no bueno ciertamente no me ciertamente no me hacía feliz que mi padre fuera sacerdote una cuestión de orgullo en el sentido de que creer en Dios significa para mí humillarse hay en esto un aspecto demoníaco muy serio lo sé pero en qué momento tomó usted conciencia y empezó a poder hablar de ello como lo está haciendo ahora en el momento mismo en que empecé a interesarme por las cuestiones místicas y ello quizá por influencia de Naya Yonescu que daba una asignatura sobre el misticismo fue entonces cuando me di cuenta de que era la mística y no la religión lo que me interesaba la mística es decir la religión en sus momentos de exceso su aspecto insólito la religión como tal no me interesaba y me di cuenta de que nunca llegaría a convertirme en mi caso el fracaso estaba asegurado en cambio lamento profundamente haber aportado a mi hermano apartado a mi hermano de ese camino mejor hubiera sido que entrar en un monasterio antes que estar siete años en la cárcel y pasar por todo lo que pasó ¿sabe usted a qué me refiero? más o menos Relu Aurel Choran me contó todo ocurrió en Santa en la montaña cerca de Poltinish un tío un tío nuestro tenía una casa allí estaba reunida toda la familia y Relu nos anunció que quería tomar los hábitos mi madre estaba un poco nerviosa cenamos todos juntos y después Relu y yo salimos a dar una vuelta estuve hablando con él hasta las seis de la mañana para convencerlo de que recapacitaras sobre su decisión le expuse una inacreeble teoría antirreligiosa utilicé todo lo que se me ocurrió recurriendo a argumentos cínicos filosóficos éticos todo lo que se me ocurrió contra la religión contra la fe todo mi estúpido nichanismo de la época a todo ello recurrí ¿comprende? realmente todo lo que podías grimir contra aquella inmensa ilusión lo dije y acabé con estas palabras si después de haber escuchado mis argumentos persistes en la idea de hacerte monje nunca más te dirigiré la palabra ¿pero por qué este enseñamiento y en el fondo este chantaje? era una cuestión de orgullo yo me ocupaba de la mística yo que lo había comprendido no iba a ser capaz de hacerlo ceder si no he conseguido convencerte le dije eso significa que no tenemos nada en común todo lo impuro que había en mí salió a la superficie en aquella ocasión ¿era usted realmente demoníaco? ¿tenía usted derecho a accionarlo de esta manera? ¿de esa manera? no evidentemente no evidentemente que no por ejemplo podría haberme limitado a decirle que lo que iba a hacer no tenía sentido pero el empeño que puse en querer convencerlo era realmente demoníaco aquella noche espléndida tuve la impresión de que se estaba de que se estaba librando una batalla entre Dios y yo mismo evidentemente también le dije que querer llevar una auténtica vida monástica en Rumanía era comprometido de entrada que no podía ser más que una estafa pero mis principales argumentos eran serios de orden filosófico lo que hice entonces me pareció más tarde de una extraordinaria crueldad a partir de ese momento me sentí en cierto modo responsable del destino de mi hermano que ha sido trágico ha hablado usted de crueldad en realidad para usted esta se encuentra estrechamente ligada a la sinceridad ¿cuántos hombres son capaces de alcanzar ese grado de sinceridad tan difícil de aguantar para los demás? ¿a dónde llegaríamos si todo el mundo cultivara esa sinceridad que le caracteriza? creo que la disgregación de la sociedad es difícil decirlo sin duda las sociedades decadentes practican la sinceridad en exceso pero ¿qué es lo que le impulsa a decir cosas que la gente sabe positivamente que se niega quizá por pudor a expresar? todos sabemos que el rey está desnudo que vamos a morir que el horror la enfermedad y la miseria moral existen pero ¿por qué transformar lo negativo o lo macabro en la salida de su sinceridad? pero no es macabro es nuestra propia cotidianeidad todo todo depende luego de la forma en que lo expresemos el lugar en que se opone el acento el aspecto trágico de la vida es al mismo tiempo cómico y se tiene sobre todo se tiene sobre todo en cuenta ese aspecto cómico mire por ejemplo a los borrachos que son totalmente sinceros su comportamiento no hace siempre más que comentar su comportamiento no hace siempre más que comentar esta cuestión yo reacciono ante la vida como un borracho sin alcohol lo que me ha salvado por decirlo vulgarmente ha sido mi sed de vivir una sed que me ha mantenido y me ha permitido vencer a pesar de todo mi tristeza el tedio sí el tedio la experiencia que me resulta más familiar mi lado morboso esta experiencia casi romántica del tedio me ha acompañado durante toda mi vida he viajado mucho he visto toda Europa todos los lugares a donde he ido me han provocado un inmenso entusiasmo y luego al día siguiente el tedio cada vez que visitaba un lugar me decía que era allí donde me hubiera gustado vivir y luego al día siguiente ese mal que me invade ha acabado por obstinarme obsesionarme sí pero también ha conocido el entusiasmo lo positivo de la vida ha llegado a creer en algo cuando se enamoró lo escribió a Noika le escribió a Noika en el reverso de una postal la gloria entre cuatro paredes supera la magnificencia de los imperios el amor era sin lugar a dudas una experiencia necesaria y para gran sorpresa mía yo pasé por esa experiencia pero no solucionó ninguno de mis problemas simplemente quería decir con eso que la vida ofrece argumentos que actúan a favor tanto de su lado positivo como de su lado negativo de tal forma que ninguna de estas dos opciones parece de entrada necesaria o fundada ay Dios vamos a acabar ya esto se me está como cansando la vista bien voy a explicárselo cuando empecé a tomar conciencia de un cierto número de cosas lo negativo ya se había apoderado de mí sin embargo se le puede reprochar que existe un desfase entre lo que usted hace y lo que dice echa pestes contra la vida pero cuida excesivamente de su salud no ha cesado de elogiar el suicidio y sin embargo todavía está entre nosotros yo nunca he dicho que hubiera que suicidarse simplemente he dicho que sólo la idea del suicidio podía ayudarnos a soportar la vida la idea de que está al alcance de nuestra mano poner fin a nuestros días de que en cualquier momento podríamos suicidarnos de que en cualquier momento podríamos suicidarnos representa un alivio enorme al menos esta perspectiva me ha ayudado mucho personalmente y he expuesto este razonamiento a todo aquello a todos aquellos que me han confesado que se querían porque sabe usted en París la tentación del suicidio es un fenómeno bastante corriente mire hace algunos años un tipo un ingeniero relativamente joven vino a verme había leído mis historias sobre el suicidio y quería acabar con todo estuvimos paseando durante tres horas por el jardín de Luxemburgo y le expliqué que el suicidio que la idea del suicidio era una idea positiva en la medida en que hacía la vida más soportable ofrece la perspectiva de un refugio supremo uno toma conciencia de que no es solamente una víctima de que en última instancia puede disponer de sí mismo y de que en ese sentido es dueño de su vida usted que tiene 26 años le dije y que se gana muy bien la vida se trataba de un chico muy competente tiene tiempo de sobra para sufrir intente por tanto resistir todo lo que pueda y si en un momento determinado se da cuenta de que la idea de un suicidio ya no le resulta de ninguna ayuda entonces termine tres años más tarde me crucé con él y me dijo he seguido su consejo y mire todavía ya estoy vivo perfecto siga así comprende el razonamiento nunca he incitado a nadie una sola vez hice algo bastante estúpido tanto que dudo si contárselo bueno ocurrió durante la guerra y yo había conocido a una mujer muy rica y muy bella un buen día expresé en su presencia algunas consideraciones sobre el tema de la inutilidad de la vida etc me gustaría que viniera usted conmigo me dijo entonces porque tengo una amiga que quiere olvidarse si usted pudiera hablar con ella para hacerle un favor a esta mujer la verdad es que me gustaba mucho acepté y fuimos a ver a la mujer de la vida le dije tiene usted toda la razón en querer olvidarse en el fondo es la solución la única decir verdad para qué obstinarse en vivir y así sucesivamente y entonces ocurrió algo extremadamente interesante la mujer en cuestión la del se volvió hacia su amiga y le dijo a este señor no lo conozco que me impulsa a sufrirme es cosa suya pero que tú que eres mi amiga lo traigas aquí para pues bien ya no ha sido y pase lo que pase ha terminado nuestra amistad veo usted son cosas muy complicadas en muchas ocasiones se basan en falsos sentimientos a pesar de todo creo que mi teoría según la cual no se puede vivir si la idea es totalmente válida con excepción de Werther supongo que será el joven Werther de Goethe nadie se ha olvidado nunca con esta idea en mente voy a contarle otra historia durante años conocí a un tipo un funcionario de correos que desempeñaba importantes funciones pero que estaba un poco loco venía a verme a menudo el suicidio le obsesionaba un día me contó un día me contó lo que sigue ante ayer intenté suicidarme pero de repente me di cuenta de que tenía los pies sucios no comprendo le contesté sí hombre pensé que a pesar de todo no podía suicidarme con los pies sucios pero pero que más le daba tener los pies sucios o no ah no en ningún caso me olvidaría con los pies sucios a partir de ahí se inició una gran discusión aquel tipo terminó por olvidarse pero esta historia tiene algo de extraordinario algo extraordinario tenía todos los motivos para matarse comprende para matarse comprende me había contado su vida etc pero dependía por encima de todo de su historia con los pies estaba a punto de pero cuando me vi los pies mire que detalles tan grotescos o cómicos puede asociarse a la idea del suicidio durante toda su vida ha escrito sobre el tema de la muerte facilitará eso su encuentro con la muerte para mí para mí la obsesión por la muerte no tiene nada que ver con el miedo a la muerte la muerte me ha interesado en la medida en que concluye la historia de una locura quiero decir con esto que la muerte es una obsesión legítima no es una no es un problema más entre muchos otros sino el problema el problema por excelencia en primer lugar no se trata de un problema que se pueda resolver y clasificar además no se sitúa en el mismo plano que los otros problemas sino que anula a todos los demás es totalmente imposible que uno se diga bueno ahora voy a pensar en la muerte después reflexionaré sobre otra cosa o bien se piensa en ella todo el tiempo o bien no se piensa en ella en absoluto pero se considera usted mejor preparado para la muerte que otras personas en absoluto como le he dicho se trata de un problema irresoluble ante el cual cada uno reacciona como puede el hecho de morir se convierte en algo secundario en relación con el interés que presenta este hecho desde el punto de vista de la vida lo más extraordinario es que la idea de la muerte justifica cualquier actitud puede ser invocada y puede servir para todo puede justificar la eficacia y también la ineficiencia la eficacia y también la ineficacia uno igual puede pensar para qué hacer cualquier cosa para qué luchar si de todas maneras voy a morir o por el contrario como tengo el tiempo contado como tengo el tiempo contado tengo que darme prisa en hacer algo en la vida cueste lo que cueste como tengo el tiempo contado tengo que darme prisa en hacer algo en la vida cueste lo que cueste precisamente porque se trata de un problema sin solución la muerte nos permite adoptar cualquier actitud y nos resulta útil en todos los momentos esenciales de la vida el borracho de resinar del que le he hablado anteriormente que durante dos años se emborrachó de la mañana a la noche también hablaba a su manera de la muerte y a su manera tenía razón la muerte es un problema infinito que lo justifica todo y usted que ha justificado en su nombre ya se lo he dicho la libertad no ya se lo he dicho la libertad no tener obligaciones ni responsabilidades hacer solo lo que quiero no tener horarios no escribir más que sobre las cosas que me interesan y no tener más objetivos que esos y ese es el único éxito por el que se y ese es el único éxito por el que se congratula haber hecho solo lo que y ese es el único éxito por el que se congratula haber hecho solo lo que le ha y ese es el único éxito por el que se congratula haber hecho solo lo que ha querido no está nada mal le gustaría volver a resinar va usted a volver no lo sé no puedo decírselo temo volver a ver los lugares que han sido tan importantes en mi vida fui demasiado feliz en ese pueblo temo reinvestir temo reinvestir el paraíso temo reinvestir el paraíso